Alfredo Perdiguero, te lo pregunto a ti directamente, ¿qué está ocurriendo con el tema de la posibilidad de, uno, expulsar a los ocupas, dos, llevarlos a juicio, tres, condenarlos? Porque es muy llamativo que, no sé, en España hay un colectivo de gente que se van todos fuera de la casa, reciben guantazos en la cara, tienen la casa ocupada, pero resulta que no basta como causa probatoria, no vale como recolección de pruebas para condenar a una persona. Tú lo has dicho, Carlos, por desgracia es así, es decir, tú has dado los datos ahora mismo y te diré que según Ministerio de Interior, datos oficiales, no datos de Carlos Cuesta ni de Alfredo Perdiguero, entre 2017 y 2022 han incrementado un 62,67% las ocupaciones de piso, es decir, no es cualquier cosa, como te ha dicho, cerca de las 20.000 denuncias anuales en el 2021, que es el último año recopilado. Pero es que, Carlos, yo incido en lo mismo, es que la pena por ocupación es tan ridícula como que es una multa de tres a seis meses y en los cuales están condenando a 100 o 200 euros de multa al que es desocupado, ¿vale? Y ahora, yo, un punto más de inflexión. A la persona que ha pagado durante dos años la luz, el agua y el gas, que no la puede dejar de pagar por las coacciones que así contempla el Código Penal, cuando lleva dos años después de pagar, le sale muchísimo más caro al propietario pagar y mantener a los ocupas que la pena que ponen a los ocupas. Pero es en el mundo al revés, Carlos, cuesta. ¿Cómo es posible que aquel que, ojo, y no entro en los daños que se ocasionan, que en algunos casos denuncian hasta 30 o 40 mil euros en daños de lo que producen en las casas, pero ¿cómo va a ser posible que pongan una multa por ocupación por tener dos años, por privarte dos años de la propiedad, de tu propiedad, una multa de tres a seis meses, condenando en 100 o 200 euros y el paisano haya pagado 200 o 300 euros al mes entre luz, agua y gas para mantener esa casa ocupada? El mundo al revés. Alfredo, la percepción que tenéis vosotros en la policía es la de que es un problema, lo digo porque sé lo que me vas a contestar, pero, oye, es el argumento que está utilizando la izquierda. Dice que ya hay normas suficientes para combatirlo, que no hay un incremento real, nos acabas de dar el dato de incremento y eso es obvio, pero que no hay un incremento real de la gravedad de la situación. ¿Vosotros tenéis esa percepción o tenéis exactamente la contraria? ¿Sabe lo que está pasando, Carlos? Que muchísima gente, en lugar de denunciar, está acudiendo a empresas de desocupación. Les cuesta el dinero, ya no hay una, hay varias empresas de desocupación, por tanto, no denuncian, que saben que tarda dos años y la empresa de desocupación les devuelve su casa en un mes, mes y medio o dos meses. Es decir, por tanto, fíjate, aún así hay incremento de denuncias, pero, por desgracia, tienen que acudir a esa gente que saben que se la dan más pronto. Las denuncias no dejan de producirse, Carlos. Las denuncias no dejan de hacerse. Por tanto, ya digo, hay un incremento del 62%, que no es cualquier cosa. Lo diga la ministra del ramo o lo diga el papa. Me da igual. Ahí están las cifras del Ministerio de Interior. Y nosotros seguimos, y voy a decirla, que miente, porque ¿qué armas tenemos, señora? Si nosotros no podemos y llevamos tiempo pidiendo armas procesales para poder desocupar o intervenir contra la gente que tiene un piso ocupado. Díganos qué armas. No dígate que haya armas suficientes procesales. Díganos qué armas o qué leyes hay al respecto para respaldar al policía que desocupa a un ocupa. Alfredo, vamos a poner un caso, lo comentaba Carmen antes, y es verdad. Además, en vez de entrar rompiendo la puerta, metiendo una ganzúa en la cerradura, uno de los casos más habituales ahora es precisamente el de, oye, yo entro con una apariencia de normalidad y de legalidad, te pago el primer mes, allá que voy, firmo el contrato de alquiler, ahora, primer mes lo he pagado, los siguientes va a ver el dinero tu tía, la del pueblo. Allá que me instalo y no pago más. Lo que se está denominando en estos momentos sin que ocupa. Vamos a ver cuál es el procedimiento o las armas, lo que tú estás comentando, procesales que tenéis para poder desalojar a esa persona. Es decir, imagínate que llega una denuncia sobre este caso concreto. Han entrado en una casa, han pagado el primer mes y a partir de ahí, aire, no vuelves a ver un duro. ¿Qué puede hacer la policía? ¿Qué puede hacer un particular para recuperar su casa? Por desgracia, Carlos, por desgracia, y te lo digo con muchísima pena, denunciar y esperar que un juez decrete un lanzamiento, que desocupación de ese inclino y echarle de su casa. No hay más. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando en este caso concreto, Alfredo? Entre año y medio y dos años, Carlos Cuesta. Entre año y medio y dos años. ¿En el caso de un INC que ocupa? Da igual, porque es que el procedimiento, según el juzgado que recaiga, la carga de trabajo que hay, la desocupación express que se hizo durante el gobierno de Rajoy, que era para reducir los tiempos, al final no se contempla como tal. Y pasamos, ya digo, el año no se lo quita nadie y puede llegar hasta dos años e incluso más. Pero, por desgracia, esa persona tiene que aguantar a ese inclino en su casa sin pagar y conviviendo con él, que es todavía más gravoso si cabe. Si recuerdas, hace poco tiempo con un espía ruso o algo así, que estaba en una casa igualmente. En una casa compartida, sí, efectivamente. Así es. Y al final, bueno, gracias a que era ruso, era espía, era tal, bueno, pues por la presión se consiguió que el famoso espía ruso se marchase por sus propios medios semanas después de hacerlo público en todos los medios de comunicación, porque la denuncia de la propietaria, de la pareja propietaria, del matrimonio, no llevó a buen puerto. Es decir, el trámite judicial normal y, por tanto, no fueron capaces de hacer un desalojo express y el hombre al final, yo digo, tuvo que marcharse porque le dio la gana, porque si no todavía estaríamos hablando del famoso espía ruso en la casa compartida. Claro, Alfredo, durante ese año, año y medio, lógicamente se cursa la denuncia, es decir, el Ocupa tiene conocimiento de que se le ha pedido, se ha trasladado a la denuncia y se está solicitando judicialmente que se le eche y dispone de un año, año y medio para destrozar el piso como medida de presión, sobreentiendo. Claro, pues eso es lo que te digo, es decir, no ya los gastos que ocasiona el no pagar el piso, sino que después cuando denuncian que se han llevado incluso propiedades, se han llevado electrodomésticos, se han llevado muebles y encima denuncian posteriormente, que es otro procedimiento, por valor de 30 o 40.000 euros, porque dejan, ya digo, dejan las casas, algunas casas las dejan, que es que parece que ha pasado una bomba de Ucrania, y claro, y ahora dice, si les han condenado a 100 euros por estar dos años ocupando mi piso, ¿cómo puede ser que ahora, quién me va a pagar los 30.000 euros? A eso es a los que estos políticos que se leen a la boca con los derechos de la vivienda social tienen que decir ellos solidarios, decir, tenga señores, vamos a pagarlo de nuestro bolsillo, pero es que eso no lo hacen, es decir, si son, como dicen algunos casos, condena de 100 euros por ocupación de dos años de un piso, fíjate tú, cuidado, qué peligro. Y ahora tenemos un caso aparte que son insolventes, y por tanto el propietario ha pagado dos años los gastos de la casa, tiene que pagar la reparación de su casa, y al final, en dos años se la devuelven, y digo, qué mal estamos, Carlos, para que alguien, con sentido común cero, defienda a esta gente, porque encima, cuando vemos puntualmente cómo hay, encima, mafias que vamos a algunas casas y tienen contrato de alquiler, que algún responsable les hace a esa gente, esa gente paga por ese piso, y el que se enriquece son los de las mafias, es decir, que alguno haya enterado que se aprovecha de ello. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. De vuelta, muchas gracias, Carlos, buenas noches.